Música Todos felices juntos sin separarnos Fueron testigos cielos, sol y mar Solo quedaron recuerdos, tristes por ser tan lejados Echos de mi lindón, campanas de amor Vuela, paloma, blanca, vuela Y al amor, ¿qué es lo que veré? Dile que ya no estará tan sola Y nunca más me marcharé Música 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 Música